ok la siguiente función que vamos a abordar es la función de if los if statements son vastamente utilizados dentro del análisis financiero de todo tipo pero debido a esto y puesto que es una prueba muy lógica y una función muy fácil de utilizar en algunas ocasiones es abusada y como veremos aquí con un pequeño ejemplo no siempre puede ser la mejor opción para utilizar dentro de nuestras operaciones matemáticas dentro de excel sin embargo es un recurso muy valioso y se utiliza bastante para hacer pruebas lógicas y obtener resultados acordes de acuerdo a cómo estamos construyendo nuestro modelo pero bueno vamos con nuestro ejemplo la función de si o los if statements realizan una prueba lógica al principio y nos arrojan un valor si dicha prueba resulta ser verdadera o le podemos definir otro valor si dicha prueba resulta ser falsa entonces vamos con la misma aquí hemos puesto dos tipos de propiedad una tienda minorista y una oficina y hemos puesto una renta de acuerdo al área rentable neta que le hemos dado un valor de 25 y de 15 ahora en nuestra entrada variable independiente que es oficina queremos saber entonces cuál es nuestra renta dentro del área rentable neta cuando el tipo de propiedad es oficina vamos con nuestro if statement si el tipo de propiedad es igual a oficina vamos a darle nuestro valor si es verdadero cuál es nuestro valor si es verdadero el área rentable neta de las oficinas y si no es un tipo de propiedad de oficina pues el valor será el de el área rentable neta de una tienda minorista y damos a enter como nuestro tipo de propiedad es oficina pues vemos que la renta nos da nos arroja el valor de 15 pero hay un problema con esta lógica y cuál es pues si pongo minorista que es nuestro otro tipo de propiedad podemos ver que nos arroja el otro valor que es 25 como de acuerdo a como hemos construido nuestra forma pero si ponemos un tercer tipo de propiedad vemos que también nos da 25 o cualquier otra cosa que escribamos nos va a dar 25 por lo cual no es lógico construir nuestra fórmula de este tipo volvamos a oficina y veamos cómo lo hacemos cómo resolvemos este inconveniente con otro y este man agregado sobre nuestra fórmula es decir que está en estado dentro del primer y este entonces cómo construimos nuestra segunda fórmula igual comenzamos con él si esta propiedad o el tipo de propiedad es igual a minorista damos un valor de 25 de otra forma y aquí es donde se com se empiezan a complicar un poco nuestras fórmulas vamos a colocar otro if statement para que para atender justamente si es un tipo de propiedad de oficina o si es cualquier otro que nos arroje un valor diferente es decir aquí colocamos otro segundo y otra segunda prueba de lógica y colocamos si este tipo de propiedad es igual a oficina le daremos un valor de 15 de otra forma será un valor de 0 y cerramos nuestros paréntesis de esta forma nuestra función queda definida para atender los casos en que pongamos un valor que no refiera a ninguno de los tipos de propiedad que estamos atendiendo aquí arriba es decir si ponemos oficina vemos que da 15 pero si ponemos hotel vemos que da 0 o si escribimos cualquier otra cosa vemos que da 0 esto por la última condición que hemos agregado a nuestra fórmula si volvemos a oficina pero como pueden ver cuando colocamos un if statement adentro de otro if statement se hace un poco difícil de leer y quizás no sea nuestra mejor opción porque podemos recrear nuestra fórmula para atender la misma lógica sin la necesidad de estar dos estén uno adentro de otro y eso es lo que vamos a mostrar aquí abajo ahora una fórmula alternativa a esta función sería si abro paréntesis el tipo de propiedad es igual a oficina pues multiplica este valor que si se acuerdan esta es una lógica de verdadero o falso por 15 que es la renta del área rentable neta del tipo de propiedad oficina y a esto le agregamos un más y decimos ahora si este tipo si el tipo de propiedad es igual a minorista de igual forma multiplica por 25 aquí nuestra lógica nos va a dar el mismo resultado ¿por qué? porque estamos analizando dos verdaderos y falsos y si uno es verdadero el otro será falso y pues suman a cero así que aquí vamos a enter y vemos que como nuestro tipo de propiedad oficina nos da 15 si colocamos minorista nos dará 25 y si colocamos cualquier otro tipo de propiedad nos da cero ¿por qué? porque las dos lógicas booleanas que estamos integrando a nuestra fórmula pues son falsas y por lo tanto nos da una suma de cero más cero igual para cualquier otra cosa que escribamos aquí volvemos a poner minorista y vemos que se actualiza automáticamente estas dos fórmulas nos dan exactamente el mismo resultado y cumplen la misma función pero como pueden ver esta es mucho más lógica y amigable al tratar que una un if statement en estado dentro de otros que nos puede dificultar un poco la lectura de nuestro modelo y pues eso ha sido todo por los if statement nos ve en el próximo chau chau